Buenas tardes amigos, estamos aquí en mi taller Mecatrónica Fabian Vivas hoy les voy a mostrar una excelente herramienta que tengo para ofrecerles a ustedes y venderles como todas las que ya les he vendido, les he ofrecido una herramienta especializada que la pueden adquirir con envíos a cualquier parte de Colombia por este lado tenemos una guillotina para sacar balineras de cigüeñal y todo tipo de balineras por este lado tenemos pinzas para sacar pines de ojos, luego completo, muy completo por este lado tenemos extractores para sacar balineras, desde la más pequeña hasta la más grande que sería aquí esta, sirve para motos y también para automotriz trae este para sacar para darle golpes y este para sacar los atornillados por este lado tenemos una bomba de vacío para extraer los fluidos de freno este es manual y viene muy completa con todos sus adaptadores para todo tipo de manguera dos atrapadores de líquido y por aquí tenemos el tester para medir la humedad del líquido de freno también la tenemos por este lado tenemos otra bomba de vacío que es neumática, es con aire se le mete aire por acá ponemos este con el adaptador al grifo, al de la bomba al de la de la moto y procedemos a hundir aquí y nos va a extraer todo el líquido pero con aire muy buena también, también la tenemos por este lado de aquí arriba tenemos medidor de presión de compresión de motor con cuatro adaptadores 10, 12, 14 y 18 tenemos también tiene adaptadores universales y viene el manómetro con todo por este lado también tenemos uno más básico, más pequeño que solamente trae un adaptador universal que es este y dos adaptadores 18 y 14 por acá tenemos probador de fugas este probador de fuga doble manómetro trae su para adaptarlo aquí y sus dos adaptadores que serían que serían este este otro y este otro trae tres adaptadores para las motos no funcionan perfectamente más que todo usamos esta y esta otra en motos estas dos y este otro también nos sirve como otro adaptador entonces trae tres adaptadores completos para todo tipo de moto por aquí tenemos también un manómetro de presión de aceite para medir la presión de los motores es sumamente importante tener esto en nuestros talleres con todos sus adaptadores para medir la presión cuando arreglemos un motor cuando arreglemos todo tenemos para medir la presión del aceite por este lado también tenemos un probador de chispa que sería este y este otro probador de chispa pero para saber la intensidad de la chispa aquí tenemos también un estestoscopio para escuchar los sonidos de los motores podemos poner y escuchamos los sonidos de los motores y cualquier sonido que cause un motor más profundamente para saber dónde está el sonido un probador de chispa de este probador de luz con bombillo amarillo para circuito de luces y por acá tenemos que muchos me habían preguntado por los vacuómetros tenemos vacuómetros de cuatro de cuatro relojes con todos sus adaptadores para todo tipo de moto de media baja y alta cilindrada de cuatro adaptadores muy bueno para las motos de cuatro cilindros de tres cilindros y de dos cilindros muy bueno este vacuómetro y aquí tenemos un vacuómetro de solamente un reloj con todos sus adaptadores también aquí tenemos un manómetro de presión de combustible para medir combustible la presión de la bomba de combustible de nuestras motos de inyección electrónica también sirve para carros para automóviles y aquí tenemos el probador de tapas de radiadores y de radiadores sirve para motos y para carros también porque trae todos los adaptadores de todas las tapas desde la más pequeña de motos hasta la más grande de carros y por aquí tenemos el probador de inyectores que también lo comercializo con su tina ultrasonido que está acá trae cuatro adaptadores para los cuatro inyectores para lavarlos en la tina ultrasonido los cuatro bancos para meter los cuatro inyectores y nos trae todas estas funciones que serían la primera limpieza para ultrasonido la segunda prueba en relente de los inyectores la tercera prueba de velocidad media de los inyectores la cuarta prueba de alta velocidad para saber si los inyectores están bien lo pone en alta velocidad que es la cuarta y sabe cómo están inyectando ahí la cinco prueba aceleración la seis prueba de velocidad de cambio siete prueba de verificación de fugas es para meterle presión a los inyectores y verificar que no tengan goteos que no estén tapados y tengan goteos la ocho prueba de valor de pulverización en relente para saber cuánto combustible está inyectando en relente y si lo está inyectando bien nueve pulverización en velocidad media para saber si los inyectores están pulverizando bien toda la gasolina y la diez prueba de valor de pulverización en alta velocidad para saber si los inyectores están pulverizando bien todo el combustible y la once que es lavado inverso para lavar los inyectores volteados que también es muy práctico y muy bueno hacer eso como pueden ver aquí tenemos aquí nos va a dar los números de todo esto que les acabo de decir aquí los podemos subir vea y aquí los podemos bajar para saber qué es lo que queremos hacer aquí le bajamos los minutos si que le queremos poner diez minutos siete minutos cinco minutos cuatro diez bueno y aquí vamos a escoger vamos a escoger el uno que sería ultrasonido vean que ahí está el ultrasonido le echamos agua para que ustedes escuchen cómo funciona y aquí lo vamos a activar aquí donde dice estar como pueden observar el ultrasonido empieza a sonar y empieza a trabajar ahí le metemos los inyectores con y aquí lo pausamos porque si no hay mucha distorsión en el video le metemos los cables de los inyectores le metemos y lo ponemos a que él trabaje y limpie nuestros inyectores un lavado de inyectores sumamente importante sumamente bueno tiene un año de garantía por la empresa sirve para tenerlo en nuestros talleres para para este lavar los inyectores para hacer un buen mantenimiento a las motos de inyección electrónica también sirve para carros y aquí les muestro todas las herramientas que tengo para saber el número donde van a contactarme para la herramienta este es mi número personal 314 779 3152 para que no me coloquen ahí debajo los videos que cuál es el número que no sirve el número este es mi número personal y siempre vendo herramientas por este número envíos a toda Colombia fuera de Colombia no tenemos envíos solamente envíos a toda Colombia entonces como lo les puedo volver a mostrar le vuelvo a mostrar toda la herramienta que tengo guillotina para balineras pinzas para pines de ojo extractor de balineras bomba de vacío bomba de vacío bomba de vacío neumática tester para los fluidos de freno probador de compresión de motor que se llama este para que no se equivoquen cuando me pregunten probador de compresión de motor es este este y este y este se llama probador de estanquidad o probador de fugas este doble manómetro y este otro probador manómetro de presión de aceite vacuómetro de 4 vacuómetro de 1 manómetro de presión de combustible estetoscopio probador de tapas de combustible tapas de radiador y radiador y latina latina ultrasonido con el banco de inyectores sumamente importante tengo todas esas herramientas ya saben que vendo todo este tipo de herramientas y las otras que le he mostrado también también que le he mostrado herramienta también especializada también para para darle un buen servicio técnico a todas sus motos y ya saben este compren buena herramienta para su taller que eso le da mucha más confianza al cliente y ustedes hacen un trabajo preciso certero y que da mucha fiabilidad para el cliente y ustedes van a ver que le van a seguir facturando mucho más cuando ustedes en su taller lo vean con todas esas herramientas bien ordenadas y ustedes tengan una herramienta para cada cosa y no todo sea martillo no ya estamos en una nueva época en una nueva era donde tenemos que hacer las cosas técnicamente y especialmente para las motos para que los clientes queden satisfechos y sea un buen trabajo los invito a seguirme en mi canal de youtube fabián vivas mecánico y mi grupo de facebook mecánica electricidad de motos fabián vivas y les vuelvo a mostrar mi número 314-779-3152 para la venta de las herramientas entonces ya saben que tengo todas estas herramientas más las otras que les he mostrado en los videos en esta semana en estos días les voy a subir videos de como funciona cada herramienta de estas para que ustedes vean el funcionamiento los que algunos no saben usarla y pues ya saben para que sirve esto para que sirve esto de esta ya tengo video en youtube para que sirve esta para que sirve esta esta el vacuómetro y todas las demás herramientas que tengo aquí las voy a enseñar a usar para que ustedes entusiasmen y las compren en su taller es muy buena inversión todo eso le va a generar a ustedes mucho dinero tener su taller bien con buena herramienta eso hace que el cliente eso lo ve el cliente y hace que ustedes facturen mucho más en sus talleres estamos de Pereira Colombia Fabián Viva